Hola, bienvenidos a una movida más, bienvenidos a un nuevo unboxing, casi no nos hemos recuperado de la salida de Commander Masters y ya tenemos aquí las tierras salvajes del Drain y bueno, esta vez vienen con dos macitos, este primero es Selenia, blanco y verde, con una mecánica de encantamientos, lo cual me parece curioso porque también en Commander Master, que ha salido hace cosa de un mes, pues tenemos uno que es blanco, verde y negro de encantamientos, ¿no? Virtu and Valor, ¿vale? Cheta tus criaturas y machaca tus fantasmas, incluye un sobre de ejemplo y dos legendarias en foil tradicionales. Vemos que la caja es más pequeñita, ¿vale? El embalaje es un poco diferente y vamos a ver qué nos trae, ¿no? Incluye el sobre ejemplo, el mazo de 100 cartas, una caja, los tokens, la tarjetita de crédito, un contado de bebidas, bueno, lo típico, ¿no? Parece que el contenido es lo mismo pero la caja es algo diferente. Vamos a ver, vamos a ir abriéndolo. Bueno, aquí abre fácil a fallar, ¿eh? Ha sido un miss. Bueno, sacamos del interior esto y aquí no hay nada más. Vemos que aquí hay cambios, ¿no? Hay un sobre, ¿vale? Y típico embalaje que tiene aquí, se abre por aquí por el costado, tenemos todas las cartas junto con, bueno, los tokens estos que pueden usar, usarse como confeti de victoria. Estos igual no se pueden usar como confeti de victoria porque no lo pone ningún lado, pero bueno, los toquencillos estos, ¿no? Anteriores cajas ponían, usé esto como contadores o como confeti de victoria. El inserto con, el de estrategia que llaman ellos, ¿no? Que hablan un poco del mazo y todo esto, bueno. Y las cartas. Fijaros que está aquí el comandante y aquí a la vuelta está el comandante tarjeta de crédito. Y tenemos aquí que hay diferencia de color, con lo cual es posible que estén los tokens aquí. A ver qué viene por aquí, que antes venían en sube separados. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada por aquí. Sale todo. Esa es la caja junto con el contador de vidas. Voy a poner la caja bien para dejar las cartas aquí. Y recordar que este vídeo lo hemos hecho gracias a Minas de Moria, que nos ha cedido el mazo para que le echemos un vistazo y que las cartas que aparezcan, por ejemplo, en este sobre, cuidado aquí, con la esposa del hombre galleta. Ahora, todas las cartas que nos salgan en este mazo, incluso todas las cartas que salgan de la colección, las podéis comprar en Moria05, si podéis en Google, en Car Market, usuario Moria05, tendréis todas las cartas estas y muchas más, incluso mazos antiguos para conseguir. A ver si consigo abrir esto. Y sin cargarme nada, ¿vale? Para no... Porque el abre fácil aquí no está claro que esté tan fácil, ¿eh? Estoy viendo aquí, a ver dónde tiene la muesca para rascar. Fijaros aquí, que casi hay que darle con la uña a la carta. La carta, di que es la carta... La carta que es tarjeta de crédito, que no es carta oficial. Sacamos el plastiquete. Vamos a coger estas cartas que se ven así un poco extrañas. Son estas. Aquí tenemos otras. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos la tarjeta de crédito y unos cuantos tokens. Vale. De hadas, de piratas, de copias y por el otro lado, cuidado, tokens de doble cara. Monstruo, virtuos, royal, virtuos y ya está. Y aquí tenemos pues soldados humanos, pegasos, humanos y saprolingos, saprolines. Esto es curioso, ¿no? Estoy viendo que nos ha venido en foil. Esto no sé si será un error en general o solo de este mazo, pero tenemos cuatro veces los comandantes. O sea, el comandante principal, el comandante secundario y estos repetidos en foil. Veamos qué es lo que hacen, ¿vale? Esta es por cuatro manas, una 4-4, un caballero humano. Creo que ahí dice, siempre que en el campo de batalla o ataque, creas un virtuos rol token. ¿Vale? Un token de virtuoso. Anexado a una criatura objetivo que controlas. Si controlas otro rol en él, pones ese en el cementerio y la criatura encantada gana más uno, más uno, por cada encantamiento que controlas. No está mal. Qué padre, se me cae. Y luego dice, siempre que una criatura encantada que tú controlas haga daño de combate a un jugador, robo una carta. Y luego tenemos a Gilwine, casting director por tres manas, un 2-3, un mano bardo. Siempre que el director de casting este u otra criatura que no sea ficha entre en el campo de batalla bajo tu control, eliges una. Creas un royal role, ¿vale? Un rol real, anexado a esa criatura. Creas un sorcerer role o un monster role. ¿Vale? Cualquiera de ellos anexado siempre a esa criatura. Aquí nos fijamos que, por ejemplo, tenemos el monster encantar criatura. La criatura encantada gana más uno, más uno y tiene a royal. El virtuos, es este de aquí, que es más uno, más uno, por cada encantamiento que controlas. Y aquí el royal es más uno, más uno y ward uno. Y el otro role, no, que era de sorcerer. De ese no he visto que haya aquí token. No, no parece que haya token de esto. Bueno, tenemos aquí comandantes por multiplicado, por duplicado, para ser exactos. Vamos a quitar las tierras básicas para que molesten algo menos. Y vamos a ver qué cartas vienen. Aquí tenemos un cuidado. Claro, no es una mezcla, porque tenemos un pájaro, un gato y un buey. Por seis manás, un 4-6. Cuando muera, creas un 1-1 gato con vínculo vital, un 1-1 pollo con volar y un 2-4 blanco con buey, sin más. Y por cada uno de estos tokens, pones un aura de tu mano o del cementerio en el campo de batalla anexado a ellos. No está mal. Oxdrover, aquí hay mucho buey. Vigilancia, es un 4-4 por cuatro manás. No puede ser bloqueado por bueyes. Y siempre que entre en el campo de batalla o ataque, el oponente objetivo crea un 2-4 y robas una carta. Un ox, ¿vale? Un buey. Con lo cual, es un blocker que no es un blocker. O sea, para atacar. Zombie Blessing, por cuatro manás, un encantamiento. Encantar criatura. Obviamente este mazo, intuimos que va a ir de auras o van a tener una importancia muy grande las auras. Siempre que la criatura encantada ataque, revela cartas del top de tu biblioteca hasta que reveles una carta de aura. Puedes poner esa carta en el campo de batalla. Si no lo haces, ponla en tu mano. Pon el resto en la parte inferior de la biblioteca. Unfinished Business, por cinco manás, un conjuro. Devuelve la carta de criatura de tu cementerio al campo de batalla. Y después devuelve hasta dos auras o equipos de tu cementerio al campo de batalla anexados a esa criatura. Me gusta. Giant Inheritance, por cinco manás, otra aura. Encantar criatura. La criatura gana más cinco, más cinco. Y tiene siempre que está creada ataque, crea un Monster Token anexado a la criatura objetivo atacante. No tiene por qué ser ella misma. Y siempre que se ha puesto en el cementerio, lo devuelves a la mano de su propietario. El encantamiento, no la criatura. Me encanta el dibujico este. Nick-Nack. Ufi, por un mana verde y X. Es un 1-1. Que entra con X contadores sobre él. Y cuando entras en el campo de batalla, revelas las X primeras cartas de tu biblioteca. Puedes poner cualquier número de cartas de aura con valor de X o menos en el campo de batalla. Pon todas las cartas reveladas que no fueron puestas en el campo de batalla en la parte inferior. Un Sátiro Druida, por tres manás, un 3-3. Cuando entras en el campo de batalla, puedes descartar una o más cartas. Si lo haces, devuelve esa cantidad de criaturas que no sean permanentes, que no sean tierra, de tu cementerio a tu mano. Timber Paladin. Una criatura artefacto. Caballero. Verde. Por dos manás, un 1-1. Siempre que esté encantado, con exactamente un aura, su fuerza y resistencia base son 3-3. Y mientras que esté encantado, con exactamente dos auras, es una 5-5 de fuerza y resistencia base. Y siempre que tenga tres o más, es una 10-10 con vigilancia y trample, con arroyar. Bueno, a Janichosen, este ya no suena más. Angel of Destiny. Arson Sun Grace. El Comando Austero. El Estial Arcon. Die Break Coronet. Eidolon. Core Spirit Dancer, con un dibujo distinto. Mantel of the Ancients. Oh, el gigante... Mata gigantes. Mata no gigantes, perdón. Entonces, Salai. Starfield Mystic. Sun Titan. Timely Ward. Ticker. La Umbra Mística. Vientos del Rat. La Umbra de Oso. Eidolon Blossom. Enchantress Presence. Bueno, vemos cartas típicas de... O el 7th Sand Champion. De... De los mazos de encantamientos, ¿no? ¿Alguna tierra especial? Como la Canopy Vista. O el Castillo Blanco. Fortified Village. Hall of Elliot's Generosity. Sangras Preidy. Y el Templo. Y alguna carta más que nos pueda venir bien. Danita. Cereal Armor. Generous Gift. One Removal. Spectral Steel. Sword to Ploser. Mejor Removal todavía. Trascendent Envoy. Ancestral Mask. Aura Garnic. Careful Cultivation. Destiny Spinner. Fertile Ground. Country Transformation. Paradise Druid. Snake Amp. Umbra. Sylvan Ranger. Utopia Sproul. Warrior and Blessing. Yukai Naturalist. Polywing Wings. Siona. Buena... Buena carta, ¿eh? Para Auras. Por supuesto, las Piedras de Mana típicas. Comantobor, Cosamber. Y bueno, alguna tierrilla más. Bitugazi. Tangle Span Lockout. Y Sir Amod de Redeemer. Pues bueno. Aparentemente, carta típica, o carta, perdón, mazo típico de encantamientos con Auras. Que ya hemos visto alguno y que me parece curioso porque es como muy muy cercano en el tiempo al al de Commander Masters, ¿no? Que también tiene una... No es exactamente el primer comandante era más de criaturas encantamiento y el segundo comandante era de sagas pero bueno, al final son encantamientos y sí que este mazo pues está bien, ¿no? para... viene con alguna carta que a mí me gusta por si tenéis el mazo de Estrid. No sé si os acordáis Estrid de Masked del año 2017 creo 2018 perdón, 2018 de aquella Planeswalker Calva que iba con Auras pues aquí hay cartas muy buenas o incluso en ese mazo tiene cartas muy buenas para este propio mazo, ¿vale? Claro, ese mazo también llevaba azul. y Collector Booster vamos a ver qué es lo que viene me gusta la galletita y a ver qué es lo que nos aparece por aquí ahí se aparecen cartas majas bueno una carta que esto no es nada ¿vale? esto no penséis oh, ¿no han sacado un nuevo modelo? ¿qué? no, no, no o sea que hay un código QR vamos a ver una Tangled Colony una rara por dos manás una 3-2 no puede bloquear y siempre que muera creas X ratas 1-1 con esta criatura no puede bloquear donde X es el daño que hayan hecho este turno y detrás tenemos otra carta voy a hacer un poco de trampas la voy a ver yo primero voy a ver un poquito cuidado que es azul bueno, bueno una compulsión ya sabéis que han sacado muchas cartas son 60 diferentes me parece son encantamientos con un arte diferente aquí tenemos pues la compulsión por dos manás es un encantamiento que hace por dos manás descartando una carta roba una carta por dos manás sacrificando la compulsión roba una carta ¿vale? que son cartas que no son de la colección sino que son más antiguas y que la reeditan y que suelen venir muy bien muy muy bien para Commander ¿vale? pues aquí esto es lo que nos ha traído este mazo así que espero que os haya gustado típico de encantamientos y si lo cogéis me podéis contar en los comentarios que os ha parecido y que como lo veis que cartas le metéis muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!